El eSport World Cup está a la vuelta de la esquina, si este torneo en donde hay un millón de dólares a repartir se va a realizar a partir del día de mañana 21 de agosto, continuará el 22 y 23 finalizaría este gran evento en donde no solamente hay Tekken sino también en otros días han habido otros tipos de juegos pero Tekken 8 está ahí dentro de este gran evento y como dije repartirían un millón de dólares imagínate tú haber clasificado a este evento ya te llevas 5 mil dólares como mínimo aunque pierdas todo te llevas 5 mil dólares y de hecho quizás muchos de ustedes no tengan idea en qué momento se realizó o cuáles fueron las formas de clasificar pero ya estando en el Evo Japón el top 4 clasificó estar haber estado en el Dreamhack de Dallas el top 8 clasificaba ser top 2 en Melbourne ser top 2 en Corea en el torneo de Corea también en el Dreamhack Summer top 8 clasificada de forma directa a este evento en el CEO el top 2 también clasificada y en el de Mix Up dos playas clasificadas último top 4 que estuvimos ahí streamiendo hace poquito eran los únicos la última chance de entrar a este gran evento y esto claro parte el día de mañana de acuerdo a la página oficial sale a las 10 de la mañana así que probablemente si ustedes visiten esta página de la eSport les va a salir en horario local de hecho hay un cut down que te dice en estos momentos hay como 22 horas más que estoy haciendo este vídeo así que a las 10 de la mañana debería ser esto por lo menos horario de Chile en Perú debería ser 9 de la mañana Argentina 11 de la mañana así que para que estén atentos ahí los que puedan ya que el normal de la gente por lo menos acá va a estar trabajando además estos grupos que están aquí ya nos muestran las primeras peleas cuáles va a ser de hecho la inaugural va a ser Novi vs Dojin después Meoil vs Hao eso en el grupo A de hecho está el grupo B, C, D, D, E, E, E que eso ya empiezan a ser más tarde pero por ejemplo también a las 10 el grupo F CBM vs Lohai Y Yod vs Bilal Así que para que estén atentos ahí Por ejemplo a las 1 Debería pelear Aslan Ash vs Ulsan Después Edge vs Youngdin Así que van a estar Bastante buenas estas peleas Son los mejores del mundo Que van a estar ahí De hecho la fase 2 sería el siguiente día Donde estarían los que salen De ganador y por losers también Porque clasificarían 2 por grupo Por win y por loser Continuarían en la siguiente fase Se crearía un nuevo grupo A, B, C y D Finalmente los que pasen ahí Se generaría un top 8 Un nuevo top 8 Que eso va a ser ya el día 23 A las 14 horas por lo menos Me indica aquí en la página En horario local Así que horario de Chile Para que ahí hagan su cálculo De cuando les tocaría en su propio país Así que de hecho les voy a dejar El link de la página de la eSport World Cup Abajo en los comentarios Para que puedan revisar Lo más probable les va a aparecer El horario local de su país Así que para que estén atentos Ahí lo más probable es que voy a tratar De hacer stream del top 8 Que es lo más seguro Si de repente puedo sacar Algunas peleas O mostrar algunas peleas De los otros días Lo voy a tratar de hacer Así que para que estén atentos Al canal morado ¿Qué más me falta informar de esto? Yo creo que nada Pues ya les di el horario El día Los días Que corresponden Los formatos De los grupos Donde empezaron a clasificar De hecho ahí les mostré Los jugadores Que están Dentro de estos grupos Así que nada Los dejo ahí Cordialmente invitados Para los streams Y si te gustó este video Por favor comparta Dale like Y nos estaremos viendo En el siguiente video Saludos